Desánimo, desesperanza y frustración es el reflejo en el rostro de más de 700 hondureños que han sido retornados del territorio mexicano en los primeros días de enero, luego de darse el primer éxodo masivo de 2020. Para el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ángel Garachana, el migrante no debe ser tratado como un efectivo. Las personas no pueden circular, pero ¿qué es más importante? ¿El bien de las personas o el desarrollo económico de quien tiene el gran capital? Según datos de miembros de la Pastoral de Movilidad Humana, a diario salen del país más de 100 hondureños. Nos dicen que al diario aproximadamente 300 personas hondureñas pasan por Guatemala como migrante. Para la titular de protección al migrante Jessica Guzmán, las oportunidades no faltan en el estado hondureño. Hemos movilizado equipos de los diferentes consulados, tanto en Guatemala como en México, y también hemos trasladado personal de la Cancillería para fortalecer los servicios de protección que brindamos en las fronteras tanto de Guatemala como de México. La seguridad en los límites fronterizos son más agudos, lo señala el director de fronteras. En los próximos días continuarán llegando cientos de hondureños que no lograron llegar al territorio estadounidense, lo apuntan miembros de la Pastoral de Movilidad Humana. Y para representantes del gobierno, los empleos por hora están disponibles para estos compatriotas. Desde Ciudad Pamedios y Notipides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Indurón les informó José Varela.